Para dividir empezamos colocando al número y el que dice entre por acá. Empezamos con este primer número. Vemos que es menor que el de adentro, entonces no alcanza así que juntamos con el otro. Ahora sí ya no es menor. Ahora para llegar a 10, 6 por 2 se pasa así que por 1 que sale 6 y lo pones así debajo para restar. La resta es 4. Como ya se restó baja el otro. Ahora para 46, 6 por 9 se pasa así que 6 por 8, 48 también se pasa así que por 7, ¿verdad? 6 por 7, 42. Así, restamos y queda 4. Y como ya no hay número que baje y termina. ¿Es exacta? No. ¿Por qué no? Si acá al final en el residuo hubiera quedado 0 sería exacta, pero no fue así, quedó 4. Ese es el residuo, el último. Cociente es lo que aparece por acá que sería 17. Dividendo es lo que hemos dividido y divisor entre lo que hemos dividido. Ahora sí, quedó 2ª. Luego lo que tenemos que ir en el residuo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!